Cállate tu trampa, seguí tu cuerpo, estaba tan ciego, no pude verlo Me enredaste con tu veneno, sepultaste lo que quedaba de mi Fuiste mi puta obsesión, por ser de ya no pierdo el tiempo Fuiste mi mejor error, hoy tengo los ojos abiertos Día tras día vuelvo a revivir, anulé su frustración Como soñar la risa entre el miedo y la duda que terminó ganando Recuerdo lo que soñamos ser, recuerdo el día en que todo casó a mi piel Recuerdo lo que soñamos ser, recuerdo cuando junto a tus partes Lo que me muere en mí, lo que nunca voy a olvidar Todo muere en mí, cuando regresa, cuando regresa Me dice duerme, me pagaste el precio Pero que sobras tu propio infierno, te lo pensaste una y otra vez ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Fuiste mi puta obsesión Por suerte ya no pierdo el tiempo Fuiste mi mejor error Hoy te llevo a los ojos abiertos Día tras día vuelvo a revivir Momentos de frustración Vamos a añadir la distancia entre miedo y la duda Que terminó ganando Recuerdo lo que soñamos ser Recuerdo el día en que todo casó de pie Recuerdo lo que soñamos ser Recuerdo cuando junto a tus partes Lo que no muere en mí Lo que nunca voy a olvidar Todo muere en mí Cuando regresa Cuando regresa Tu nombre No Recuerdo lo que soñamos ser Recuerdo el día en que todo cayó a mi piel Recuerdo lo que soñamos ser Recuerdo cuando junto a tus partes Recuerdo lo que fue en mí Lo que nunca voy a olvidar No, 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 no